Hola, buenas, mira, esta es la tapa de Ternasco Aragón y la tapa original de, la tapa, perdona, de Aragonesa. Está confeccionada con firma de Ternasco deshuesada, rellena de puerros, un poquito de borraja y una veluta. Después llevamos un crujiente de parata, que es la corona, y hemos una madejita derecha. Hola, buenas.